Si te ríes, eres un carnal y estás descarriado. Vamos a mirar este video. Jesús, declaro que los enemigos huyen, las envidiosos, toda la oscuridad huye de mi vida y declaro para tu vida ahora que me escuchas y me ves en ese instante abundancia, bendición, sanación, liberación, prosperidad, que tu vida ahora sube, sube, sube ahora y avanza ahora al siguiente nivel de tu destino. Que Dios te prospera, que Dios te ama, que Dios te acompaña. Tú tienes derecho de sanar. Si en tu casa ves sombras, oscuridades, trabajas y no prosperas, es muy posible que te estén haciendo brujería, hechicería. Contáctalos porque te podemos ayudar en el nombre de Jesús. Ay, mi madre. El man of God. Todo un relajo, mi gente. Esto es en serio. Sí, mi pana, aunque ustedes no lo crean. Dentro del catolicismo romano existe la oración de la camisa de fuerza. Usted la puede practicar si tiene un enemigo. Para que agarre a ese hijo del diablo y lo amarre y lo apriete. Ay, mi madre. Ay, Dios mío. De estar riéndose. Que de verdad ellos creen eso. Barbarazo. Son misterios de la santa iglesia que cualquier sectario protestante jamás podrá entender. Oración a la santa camisa Jesús, María y José, Lorenzo, detén el corazón de mis enemigos, que quiero hablar con ellos. Jesucristo habla y responde por mí. Jesucristo me saque de este cuidado por siempre. Amén. Esta es la oración de la santa camisa, la del Hijo de Dios vive, esta es la que pongo yo en contra de mis enemigos. Y extraigan y no me alcancen, hierro si no me hieran, nudo si no me aten. Por las tres coronas del patriarca Abraham, a quien os ofrezco esta oración en unión de mi persona, que vengan mis enemigos tan mansos a mí, como fue Jesucristo al madero de la cruz, sal y de Alfonso, bendito, confesor de nuestro Señor Jesucristo, bendeciste la hostia y el cáliz en el altar, bendice mi cama, mi cuerpo, mi casa y todo su alrededor, líbrame de brujas, hechiceros y de hombres y mujeres de malas intenciones, amén, Jesús, María y José. En la Casa Salomón, Castillo 115, Cien Fuegos, se venden toda clase de oraciones. Ya escucharon la oración a la santa camisa, no se la vayan a aprender. Yo sé que ustedes tienen enemigos, pero ahora no me vayan a estar practicando ese fetichismo. Eso me encontré varias, esa fue una de las que tantas encontré. Miren, yo estuve buscando la historia para ver si yo encontraba de dónde venía esto, lo de la santa camisa. Lastimosamente no encontré autor, no encontré, no encontré como el compositor para darle el reconocimiento público. Oh, tú escribiste la oración de la santa camisa, no lo encontré. Entonces, esta clase de fetichismo, cuando mis hermanos neopentecostales la practican, yo salgo a decirle que está malo. Porque el fetichismo es malo. Entonces, no es posible que personas que digan ser la verdadera iglesia de Cristo crean que hay una oración a una camisa. Que supuestamente la camisa tiene un poder mágico y ese poder mágico hace que tus enemigos queden amarrados contra ti. Tú puedes ir a TikTok y pones oración a la santa camisa y salen un montón hasta de brujos. Brujos, santeros, recomendando la oración de la santa camisa. Yo estuve buscando en páginas católicas referente al tema, pero veo que el catolicismo como que no se toma esto muy en serio. Entonces ya esto me huele a que entra como tradición. Y ellos, que no se corrigen, lo dejan que ruede por ahí y las personas lo practican. Ahora, quiero creer yo que esto nace del evangelio de Juan cuando se partían los soldados, la ropa, vestimenta que tenía Jesús. Y después, año más adelante, se hizo tradición. Eso ha tenido mucho, mucho, mucho debate. Si es verdaderamente la ropa que nuestro Señor tenía o es una falsificación. Yo soy de los que creo que todas esas cosas son falsificadas. Son inventos para manipular la mente de estas personas. Así como yo siempre vivo aquí, son misterios de la santa iglesia que cualquier sectario protestante jamás podrá entender. Cuando yo digo esto, lo estoy diciendo sarcásticamente. Hermanos, yo no soy católico romano para que no venga a insultarme por el gusto aquí. Porque he visto que en otros videos me han insultado. No, usted tiene que conocerme y saber que yo soy hasta el más anticatólico que existe aquí en redes sociales. Si no que yo lo hago sarcásticamente, se lo hablo más caro en burla. Yo digo, estos son misterios de la santa iglesia que cualquier sectario protestante jamás podrá entender. Y mucho menos eso que andan leyendo Biblia. No, porque es verdad. Estos son misterios. Si tú me dices que hay una oración, una camisa, yo. Yo no puedo entender eso porque yo he encontrado cuál es la oración verdadera al Señor, al Señor. Cuando tú vas donde el primero se le adora, se le adora, se le alaba. Después se le pide perdón. Después se le pide por tu semejante. Después se pide la voluntad de Dios en tu vida. Después también se pide por las personas que te quieren hacer mal para que esa fuerza del mal que se le ha metido a ellos salga. Y después se pide por las cosas que uno necesita. Entonces en orden uno puede orar a Dios. ¿Por qué? Yo he encontrado personas que me quieren hacer mal. Y yo he entendido este proverbio. El sabio ve el mal y se aparta. Y yo me he apartado de esas personas. Cuando tú te apartas de esas personas, al tiempo te la encuentras. Y la persona ya no tiene nada contra ti. Entonces yo digo, wow, se le salió el diablo. Suena duro, pero es verdad. ¿Por qué? Porque como el apóstol Pablo le enseñó a los de Éfeso, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Por eso no tenemos enemigos, sino contra principados, potestades, contra huestes de maldades. Entonces a nuestros enemigos tenemos que bendecirlos. No meterlos en una camisa de fuerza espiritual. Eso es fetichismo. Eso es fetichismo. Y yo creo que el catolicismo romano en sí en sí lo sabe, pero como te dije, ellos son. De estas cosas no juzgarlas y dejarlas correr. Porque en el fondo le gusta el sensacionalismo. Ya conozco a esta gente. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Mi gente, de todo corazón, espero que les haya gustado este video. Les quiero pedir su apoyo. Llevándome en su oración a mí, a mis hijas, a mi esposa. Denle al pulgar de me gusta para que el algoritmo de YouTube se recuerde que yo estoy aquí. De corazón hágalo. Es una muestra de apoyo que usted le hace a mí y a mi familia. Denle. Denle al pulgar de me gusta. A los que no se han suscrito, suscríbanse al canal. Esa es otra manera de apoyarme. Compartiendo el video. Esa es otra manera de apoyarme. No diga que no me puede apoyar. Usted puede apoyarme en oración y haciendo todo esto que yo les dije. Ahora, si usted puede hacerme el apoyo con una donación, lo puede hacer por Paypal o comunicándose conmigo en mi WhatsApp. Que esto es para llevar a mis hijas a las escuelas y las terapias y poder cumplir con esa necesidad. Gracias de todo corazón le doy a los que me apoyaron para que yo pueda volver a sonreír y pueda hablar libremente. Aunque tenga como un acento español porque estoy aprendiendo a hablar con esta nueva modalidad que tengo. Gracias por apoyarme en esta reconstrucción que he vivido después de mi operación. Mi gente, que Dios les bendiga. Gracias por ayudarme a sonreír.